Hace como 10 años, que era como que The Place to be O sea, que era aquel Y que todos iban a Shiloh Y las pulgas A mí no me gustaba el Shiloh, y una vez me corrieron también del Shiloh Pero no por borracho Fue un año nuevo y tenían las llamitas ahí en medio Y estaban dando esa noche como era de madre Estaban dando vasitos de plástico Y todas las estaban dejando hacer el rededor de la lumbre Yo les estaba echando la lumbre Y ya casi era la una de la mañana Ya casi cerraban, era cuando cerraban la una Y llegó el wey y me dijo ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Para qué pusieron lumbre donde hay pura gente borracha? Y dice, no, no, ¿sabes qué? Ya, fuera Y me empecé a salir yo Así de que, ok, si me estás diciendo que me voy No hay pedo, y empecé a caminar Y le digo a mi camarada, Brian Digo, Brian, vámonos Y apenas íbamos caminando pacíficamente Y que me agarra así el wey Y que, cabrón, pues si me estoy yendo por mi propio Te hizo manita de puerco Sí, y me asafo Y con mi manita de puerco Que le pego a un negrillo que estaba ahí sentado Y hasta volteando, jau Y pues que se empieza a llamarla Y ya que me vuelve a agarrar Y dice, no, you're going to jail Dice, te vas a ir a la cárcel Y ahí están los policías Y le dije, ni madres Y así que, en cuanto íbamos a la puerta Brinco para arriba y patele a la puerta Y me le asafé Y nos fuimos corriendo Y Brian parándoles el dedo a todos Así que, madre, a mí ni me gusta este pinche bar Pero aquí fuimos a ver paño nuevo Así que Güey, al menos tú podías hacer eso Pero todos pensaban que estaba bien pedo yo Y así que, no, no, no No, yo siempre andaba pedo Cuando iba a esos lucros O sea, llegaba bien Pero salía No, 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 no Salía Oh, salía arrastrado, güey Yo salía por el piso O sea, yo salía que me llegaban cargando al carro O sea, yo siempre salía así Y ya como desde los veinticinco años Que ya tengo varios años Que no tomo de esa manera Dale, vamos Oh, súper, súper, súper O sea, no te voy a decir que no tomo Porque sería ser hipócrita Pero sí tomo Pero no como antes Sí Y no, mi mamá no me la cree Dice, ah, de esa manera Así es, así pasa Sí, sí, claro Amar, de verdad Digo, amar De verdad O sea, sí Las mamás nunca creen nada No, no, no No tomo como antes De verdad No te cree Sí, sí, yo pa' las pinches Yo soy como las gallinas A las seis Eso ya es tarde para mí, güey A las seis Yo estoy acostado Literal Ayer eran las cinco Y yo estaba en la cama Ah, neta Y con este calor, güey Pues sí, por tenerle pinche easy A todo lo que da Pero con la luz Ya tienes sueño Ah, no Si no se baja el sol hasta las diez No, yo duermo con las pinches cortinas abajo O sea, mi cuarto tiene que estar oscuro Sí, por eso digo Aquí ahorita, en esta época Se hace oscuro hasta la noche Sí Mira, le encargo al hijo Al susodicho Y de ahí Digo, ok Te toca llevar Yo iba a soquer en la mañana A dar su buena caminada Te toca llevarlo en la tarde Y yo me fui A ver Sí, güey Tienes que Dejarlo Las órdenes Lo comparten en el hijito El perro Pues es que está complicadona la situación ahí Pero es de los dos el perro Sí, sí, sí Es de los dos Ese es el chisme, a ver Pues vivíamos juntos, pues O sea, vivíamos juntos separados Ajá Me entiendo Juntos pero no revueltos Él hace lo suyo y yo no lo mío Sí Estamos publicando eso Y yo y ella antes de Antes de llegar aquí Sí, ahora sí Y es lo que es Es en eso En eso Concibimos En eso concibimos Que nos gustan los güeros Y más que sean pelirrojos Es lo que Canelo Sí Qué asco, güey Sí, pero Ay, loco, qué asco Y no puedo así Derritiéndonos Mirar un güero alto Con pelo rojo Mi patrón está igual Pues preséntale Un calentón Güey No sé Pero su patrón Es casado Pero su patrón es Ah, ah No Y yo así Pues yo no puedo decir nada Pero su patrón es hombre ¿Por qué te gustan los hombres? No Ay, no se me nota Mames, de veras Llevo más de 10 años Conciéndote No se ve Aclarando algo Nunca he tenido novias Nunca voy a tener novias Pa' que digan Pa' que vayan y digan Pa' que no vengan Mames, de veras Yo pensaba que era una vieja pelirroja Que vivía ahí contigo Ay, claro, güey La chingues Vergúdala Ay No se vea 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 No se vea